¿Pero cómo que te vas? Sí, León me invitó y me dijo que iba a poder comer todo el chocolate en racimo que quiera. No, no será en rama. Bueno, bueno, es lo mismo, pero el chocolate igual, ¿o no? ¿Y te vas? ¿Nosotros qué? Eso, Mateo. ¿Somos los mosqueteros o no? Sí, ya sé que para ustedes eso es re importante, pero... Viste, vos también te fuiste. Y yo te dejé ahí. Lo voy a re extrañar, mosqueteros. Igual me pueden venir a visitar un montón de veces, ¿eh? Porque allá hay un montón de cuartos. Sí, ya sé, pero igual no va a ser lo mismo. Pero bueno, si vos estás contento... Sí, la lástima es que Laura no quiere venir. Las mujeres son todas iguales, ¿eh? No, no te creas. Estrella es peor. No sirve para nada. ¿Vos lo decís porque te quedaste calentito nada más? No, sí, es una buchona. Se choca con todo, se le cae todo. No sirve para nada. ¿Y por qué Laura no quiere ir? Porque dice que acá tiene todo lo que quiere. Allá hay bosques, nieve, a ver, hay chocolates, lagos, más chocolates. Y acá nada más está el hogar. Con ustedes adentro. La cochera. Con los juguetes que jugamos a la pelota. El tobogán. Las clases de magia. Sole y Álvaro. ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¿Qué te pasa, Nando? ¿Qué te pasa? Al final, Laura, y estarías razón. ¿Qué hago, chicos? ¡Te quedas con los dos desde el hogar! ¡Esto! ¡Esto, bocetero! Sí, 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 bien, bien. Me quedo, me quedo. Pero, ¿cómo se lo digo, León? ¿Cómo se lo digo?